Estamos hablando Virus y yo de... Estamos a Kim Craft con... Con The Brian Show, sería así como ¿Qué onda Crafters? ¿Cómo están? Ay pendejo la cámara, casi se me cae, vale verga todo Vale güey, es Charly güey Charly me vio la cámara Te vio la verga Ok amigos Otra vez por mi la pinche rama ¿Cómo le dicen a tus biches esos gameplays güey? Son una verga No güey, pero como los saludas No los saludas güey Hola a todos guapísimos Aquí Vegetta 77 77 Estamos hablando Virus y yo de... Estamos a Kim Craft con... Con The Brian Show Sería así como ¿Qué onda Crafters? ¿Cómo están? El día de hoy les vengo a ligar en Minecraft A señoras mayores O sea... ¡Oh por Dios! Venimos, venimos a lo que venimos Eh... Estaba aburrido y ahorita Estoy en lo que se... Habre pinchado B Premier que tenía unos problemas Estaba hablando con el pendejo de Virus Dije vamos a jugar a Charly Charly ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Ni que manapoca, ni que manapoca Ni que voy a explotar No... No, no, no me voy a gritar No hay pedo, no me voy a gritar sobre Carlitos, Carlitos ¿Estás aquí? Ahora promete... Carlitos, Carlitos ¿Quién es el más bonito? Me dijo que no ¿En serio? Sí Le soplaste, güey, no es chido Sí, sí, le soplaste Jajaja Charly Charly ¿Cuál es la respuesta a dos entre seis? Oh... De verdad... Charly es muy estúpido Todos sabemos que la división entre dos entre seis Da perfectamente 0.3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 son un chingo de tres charlie charlie mis padres me quieren la ultima la ultima la ultima para comprobar que todo esto es charlie charlie la gente hace videos en youtube de charlie charlie para demostrar que es real y ganar vistas en youtube oh mierda no